Matías Alexander, un bebé de siete meses diagnosticado con atrofia muscular espinal AME, falleció en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. El niño padecía de un daño neurológico severo, propio de la enfermedad, que terminó afectando a varios órganos de su cuerpo, entre ellos el corazón, según informaron médicos de la previsional. El caso de Matías Alexander cobró estado público luego de que sus padres iniciaran una campaña para que el Ministerio de Salud se encargue de costear el tratamiento del niño, al igual que lo hicieron los padres de Bianca y Agustina, quienes también fueron diagnosticadas con la misma enfermedad. El papá incluso había mencionado que el Ministerio de Salud discriminaba a su hijo, luego que se anunciara la compra de los fármacos para las niñas. Las ampollas del medicamento tienen un costo que supera los 650 millones de guaraníes. La administración de las dosis varía de acuerdo con lo que se vaya indicando. Existe un medicamento que podría servir para la cura definitiva, pero el costo es de 13 mil millones de guaraníes.